Bueno ve compadre, arrancamos con corridos originales de sus amigos del grupo recién Lleva por nombre, subiendo de nivel, jálele compadre Las amistades van y vienen, todo depende de lo que tienes Si no te faltan los billetes, no te faltan las mujeres No digo que yo soy pobre, mucho menos que soy rico Pero vamos avanzando, nadie me va a detener Como espuma voy pa' arriba, subiendo de nivel Poca gente me conoce, pero muchos me critican Así es en esta vida, cuando de abajo vas pa' arriba Bastante yo he batallado, pero los papeles cambiaron Ahora la vida es diferente, eso a mi no me ha afectado Sigo con la misma mente, yo aquí sigo trabajando Como lo que estamos compadre, lo que ocurrió recién Parece compadre Hay que escuchar antes de hablar, hay que pensar antes de actuar Cada acción tiene una reacción, no hay que cucar a un león Calibre 45, solo pa' mi protección Hay muchos amigos falsos, hay que andar con preocación Elige bien tus amistades, cuídate de la traición Lo que pesa es mi palabra, yo no me ando con mamadas Ahora sí soy muy inventado, pinches amistades falsas Mis amigos tan contados, nunca me han dado la espalda Ahora sí voy escalando, no saben cuánto batallé Vamos poquito a poquito, subiendo de nivel Ángel, Ángel